El camarín de la Virgen de Loreto del Museo Nacional del Virreinato, vuelve a lucir sus colores originales y la luz natural de su espacio, gracias a la restauración que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De acuerdo con información del INAH, durante los trabajos de intervención se restauraron ocho retablos de madera tallada y dorada, ocho pinturas de Miguel Cabrera, 3.900 mosaicos de talavera y cerca de 300 metros cuadrados de estuco. Además se logró recuperar la iluminación natural en el interior del camarín, al sustituir los alabastros que se habían colocado en la intervención de la década de los 60, los cuales al oxidarse impedían el paso de la luz por ventanas de vidrio que retoman el diseño original. La restauradora Xochipilli Rosel Pedraza encabezó el proyecto que inició en agosto de 2016 y en el cual también participaron restauradores, arquitectos, arqueólogos, museógrafos, personal de apoyo técnico y administrativo. Tras siete meses de trabajo, el camarín de la Virgen de Loreto, uno de los espacios arquitectónicos virreinales de mayor riqueza iconográfica y ornamental que resguarda el Museo Nacional del Virreinato, ya está abierto al público. Notimex.